Música Pues comenzamos el último capítulo, ahora sí, de En busca de la tierra de Conan, versión extendida. Y estamos aquí en la Alcoto de las Lomillas, fijaros, quieren poner bahía al desierto, ahí lo tenéis, pero efectivamente nosotros no vamos a pararnos aquí, lógicamente, pasas por aquí y sigues camino hacia adelante. Para los seguidores de Conan no se aplica. Efectivamente, tenéis, aparcáis allí mismo, en aquella estación de servicio, ya pondré por aquí por el mapa y el enlace exacto a Google Maps. Esto en su día me imagino que podrías venir por aquí con el coche tranquilamente, pero hoy te encuentras con esto. Bueno, aquí venimos a buscar las escenas en las que corren hasta llegar a Zamora. Van pasando por varios parajes, algunos incluso, no atrevería a decir, igual pueden ser grabados hasta en Ávila. Sale mucha hierba y mucha historia. Si habrán aprovechado para hacer metraje de relleno en muchos sitios y luego lo aprovechar. Y aquí, bueno, salen un, detrás de esto va a haber un monte como muy característico. Creo que deben salir en más películas de westerns y demás. Y es lo que venimos a buscar. Así que ahora adelante, a seguir toda esta pista por ahí y pasarla por aquí, por el lateral. Ya hemos localizado el sitio. Además, desde aquí lo tenéis fácil. La gasolinera es seguir el camino, ¿vale? Lo único es el monte justo que está donde la gasolinera, pero para conseguir la perspectiva de película y ver esta forma tan característica, tenéis que, claro, girar todo esto por la pista para conseguir llegar aquí. Así, creemos, tras analizarlo y ver esa piedra que hay aquí enfrente, que el plano está tomado desde ahí, cogiendo esa piedra en primer término y ellos corriendo por aquí. Subotay y compañía. Los montes coinciden, estos que están aquí atrás y demás. Así que creemos que estamos en el sitio correcto. Sí, es esto el plano, ¿eh, gente? Obviamente, esta piedra aquí harían algo así. Ahí va la cámara así y hasta que queda en primer término esta roca. Enorme, Conan, sí, señor. Bueno, sobra decir para los que vengáis aquí, es verdad que la gasolinera la tenéis cerca, pero también es verdad que son las 9 y 5 de la mañana, Marcos, y aquí pega. Aquí pica, ella pica, que flipos. Aquí pica, hombre, si venís a lo mejor no lo sé, en octubre, un poco más tal. Ahora en julio, cuidadín aquí, venid con agua, venid preparados, porque aquí pega, ¿eh? Sí, sí. Y está lleno de madrigueras por ahí, esperemos que no haya ninguna serpiente, ninguna culebra. Sí, sí, sí. A lo Tulsa Dún, porque... Sí, fijaros, por ejemplo. Está todo lleno, lleno, lleno. Conejos yo ya vi un montón, espero que no haya nada. Vale, pues no sé qué comerán los probes, porque aquí aparte de arena, esto estamos pisando, es arena de playa casi, no, sin casi. Entonces desierto puro y duro, aquí en tabernas. Además esto es conocido como las salinillas, y de hecho veis, creo que se puede apreciar el color blanquecino que queda en la tierra, que es blanco, el suelo es blanco. Pues es sal, es sal. No hay más, así que venid también, un calzado, bueno. Tú vienes menos, menos, menos equipado, ¿eh? Pero venid, yo los tengo amortizadísimos en este viaje. Voy a lo loco. Así que nada, esto es, nos quedaría una cosa por localizar, pero no estamos seguros de si es aquí. Yo pienso que pueda ser aquí, Marcos. La piedra. Sí, pero, uff, ahí ya no digo nada, no lo sé. De todas maneras, tengo por allí a Lorena. De exploradores, la exploradora Picta. Le di de, le hice ahí deberes, le di deberes, pero no lo sé. Podemos, a la vuelta podemos volver por abajo y echar un veo por abajo. Sí, también. Si aparece por ahí. También. Por donde la sal. Vamos a ver si simulamos este plano. Pues hemos dado con la piedra, así que sacamos nota y la piedra donde posan los pies es esta. Está Marcos aquí con cona. Los dos agujeros característicos y van corriendo en aquella dirección. Déjame el cabezo, Marcos. Es esta piedra aquí, para que tengáis una referencia. Está el monte aquí mítico, de la escena anterior. Y está en una línea continua que hay de piedras, aquí en esta esplanada. Aquí hay una loma también. Es una esplanada. No hay, no hay. Estábamos grabando la toma debajo de esta esplanada, ¿vale? Corriendo por ahí para coger el monte este. Y encima, justo donde grabamos la toma corriendo, pues está la... Está la línea esta de piedras, que es enorme. Esta tiene unos cuantos metros, así que no vais a tener problema, porque además es la única que hay en toda la esplanada tan larga. Y ahora estamos sometiendo aquí a Conan a una sesión de fotos. Enfrentándose. Es esta, es esta la piedra. ¿Quién se lo iba a decir, que iba a ser tan famoso? Pues con el Westerleone de fondo, que viene siendo lo que veis aquí, otro de los tres poblados, creo que deben de ser en total los que hay por esta zona. Pues vamos a iniciar la caminata hacia Fort Condor, el Condor. Aquí lo veis, nuevamente Bahía en el desierto, pero nada nos va a impedir cruzar por un lateral y continuar pista hacia allí. Y detrás de ese monte está nuestro objetivo. La ciudad de Zamora, ¿no? Llega una civilización. La ciudad de Zamora, antigua y malvada, sí señor, qué gran frase. Después de tanto correr, como Forrest Gump, pues llegan. Ahí esa ciudad estaba de maleantes. Sí. Hay que decir que el fuerte realmente fue concebido precisamente con la película del Condor, pero luego, bueno, la maquedaron un poco en el 81, lo dejaron ahí maquedado para correr. Se metieron con el poblado que vimos ayer, de los dos Gakis. Sí. Que era para una peli bíblica y después le metieron ahí unos cuantos elementos de fantasía y venga, para Juego de Tronos. Eso es. Entonces, si no calculamos mal, un kilómetro y medio aproximadamente por esta pista y llegaremos al For. Ya hemos llegado a For Condor. El Cóndor está todo derruido, como veis aquí. Lo voy a trasladarme. Marcos está inspeccionando por dentro, el otro Marcos. Lo voy a inspeccionar, voy a trasladarme aquí a Saloma para ver la toma inicial de cuando consiguen llegar aquí después de correr por el desierto y demás parajes. Entonces, cuando dicen eso de civilización, esto todo, pues imaginaros, era todo una muralla y está todo derruido hoy en día. Y ellos están como encaramados por aquí y bajan corriendo para incorporarse al camino. Están en algún sitio de estos. Así que a ver si yo puedo subir, si no está muy malo. Apreta que no veáis aquí ya el calor. Bueno, aquí de momento va a haber que hacer un saltillo. Vamos a ver por dónde puedo subir. Cuesta un poco, ¿eh, gente? No os creáis. La cuestión es que estoy subiendo, pero luego a ver cómo me arreglo para bajar. Está lleno de madrigueras también por todos lados. Yo no sé aquí qué bichos habrá. Algo así sería. ¿Dónde están ellos? Haced el ejercicio de todo esto amurallado en el 81. Ya digo, reaprovechado. Luego fue construido el set entero para la película del cóndor. Y ahora si hacéis un ejercicio y ponéis todo en muralla... Bueno, ¿veis la empalizada por ahí? Cómo quedó todo derruido. Por aquí con torres y demás. Luego se entraría al patio central, que es lo que vamos a ver luego. Y allí, más o menos donde apunto ahora, estaría una de las torres de la serpiente. Todas esas torres que Tulsa Dunn fue poniendo por el mundo de Conan, ¿no? Para aceptar a la gente. Pues estaría más o menos... Ay, estaréis viendo también imágenes de la película para que os hagáis una idea. Por aquí encima. Y creo que es más o menos... Por aquí tiene que ser la toma. Y ahí se les ve como que llegan... Hay un árbol detrás... Que bien podría ser alguno de estos. Incluso si me apuráis este... Que no tiene nada porque se ve como que no tuviera nada. Como que les queda el árbol a un lado. Algo... Algo tal que así. Voy a ver si lo consigo verificar. Sí, en efecto. Este es el árbol. Este es el árbol. Ellos se ponen aquí. La toma está cogida tal que así. Y ellos aquí... Es cuando dice... Subotai, civilización. Antigua y malvada. Y aquí se extiende la ciudad de Zamora. La ciudad de los ladrones. Con la torre de la serpiente a ese lateral. Le digo, todo amurallado. Hoy ya... Nada se conserva de esto. Salvo cuatro edificios que están muy deteriorados. Que vamos a ver a continuación. Y entonces empezarían como a bajar por aquí. Para encarrilar con el camino. Y subir hacia... Hacia la ciudad. Civilización. Antigua y malvada. ¿Habías visto esto antes? No. No perdamos tiempo. Y ahora sí. Vamos a iniciar el tour. Por dentro del fuerte. Aquí habría un arco. Para entrar. También hoy hay ruido todo. Fijaros como están construidos los sets. Vente, lo veíamos en el capítulo. Capítulos atrás que no tienen nada que ver con Conan. Y claro, para conservar esto, imaginaros los años. Porque la película del cóndor es todavía más antigua del 81 cuando vinieron a rodar aquí Conan y reconvertir esto en Zamora. Queda muy, 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 muy poco en pie, muy poco en pie. Es una pena que las autoridades no lo conserven. A ver si consigo alguna foto de cómo estaba esto en el 81 cuando el rodaje de Conan, para que os hagáis una idea, con la torre de la serpiente por ahí. Y es pues bueno, paseando por aquí, por estas calles, comiendo algo de los puestos ambulantes. Entonces, lógicamente solo tienes que la pensión coyote la tienes que maquear también. Pero esto es lo poco que queda. O sea, aquí tenían para ahorcar a la peña en la plaza del fuerte. Vamos a ver un edificio por dentro. Esto es bastante peligroso, hay que decirlo. Ya veis cómo está todo. Todo derruido. Enterito. Enterito, enterito, enterito. Aquí está. Pues era aquel árbol, ¿eh? Lo conseguí. ¿Allí? Sí, un árbol allí sin hojas. Cuadra perfectamente la imagen, tío. Cuando llega. Buah, vaya cómo está esto, Marcos. Para verte ver. Vaya pena. Está abandonado. Vaya pena, tío. Imagínate haber visto esto con toda la muralla y toda la historia. Cuando llegó aquí Gerbeatia todavía estaba por lo menos el arco ese de la entrada de la puerta y demás. La muralla está todo tirada. En cuatro o cinco años esto fue a peor mil veces. Ahora como lo ha sentado por ordenador los capullos. Claro, claro. Ahí está el rollo. Ahora imaginaros también por aquí que esto estuviera pintado también, las ventanas y tal, para darle un poco de rollo Conan, ambientación Conan, ¿vale? Pues es que no queda nada, madre mía. Está todo... Y esta sería la continuación de la muralla de la Alcazaba de Almería. Se veía la muralla en plan potente y ya suben a escalar la torre de la serpiente y demás. Y da la sensación de ser como una ciudad muchísimo más grande porque esto realmente tampoco era... no era gigante. Hombre, claro, viéndolo todo construido con la muralla y demás, yo creo que se iba a ver más sensación. Vamos a ver la pensión, coyote. Ahí la tenéis. Buah, cómo está esto. Claro, cuidado aquí porque hay unos socavones que mete miedo. Ahí está la penita y dolor. Y tenía la barra de... No sé, se puede ver algo más por aquí. Pero... Joder, hay como una cocina de verdad de... Alguien la metería aquí y lo mismo vinieron. Algún ocupa o algo. Nada, lo he dicho, está... Está que da pena y dolor mirar para ahí. Voy a salir de aquí cuanto antes, no vaya a ser que se funda más suelo. Esto es, tío. Se da con ello fácil, ¿eh? Sí, sí. Se sigue la pista y... No hay que caminar más, la verdad. No, no, está en nada, llegáis aquí. Está en nada, está en nada. Pero bueno, una pena. Ahora con el ordenador de la cabeza, montar las murallas y demás. Y tenéis aquí Zamora. Pero aquí tuvo que haber alguna peli después, ¿no? Porque... Después del Cóndor. No, después de Cona. Después de Cona. Todos estos postes y todo esto. Postes de la luz. Yo creo que está puesto de después. Pues igual, igual rodaron algo más. La pensión y todo esto. Todos estos letreros que quedaron pintados. El Diner, la pensión. Que lo del Cóndor, yo creo que debe ser bastante antiguo a la peli, ¿no? Lo del Cóndor, sí. Pero yo creo que después tuvo que haber otro western. Sí, pues igual. Después de Cona, porque esto está vuelto a rehabilitar como poblado mexicano, vamos. Poblado como western. Sí, igual lo volvieron a reaprovechar. Sí, fue como cayó. Pero esto tiene pinta de llevar aquí abandonado... No lo sé. ¿Cuánto llevar aquí abandonado esto? Ya, desde la última vez que lo utilizaron. Ahora, ¿qué investigarás? Pues hasta aquí llegamos. En busca a tierra de Cona. Pero bueno. Bueno, en busca y en encuentra. En busca y captura. En encuentra todo al 99%. Sí, sí, menos el tema del Sabinar. En el Sabinar que se nos olvidó contar. Que es importante aquí en Palmería. Un detallín que tuvieron. Cuando resucitan a Cona, lo trae de entre los muertos macos. Ahí en esa ceremonia que hace. Que le tatúa por el cuerpo. Un montón de runas místicas y de símbolos y tal. Uno de los símbolos que le dibujas es el índalo. De aquí de Almería. Me saqué un dibujo, ¿vale? Sí, es como una figura humanoida así hecha con palos y un semicírculo encima de la cabeza. Es el símbolo de Almería. Es una pintura rupestre que se encontró en unas cuevas de aquí de hace 6.000 años. Está datado en 4.000 a.C. Y es eso, es un paisano súper esquemático dibujado con cuatro palos y un semicírculo tapando de la cabeza. Ahí es el índalo. Y se lo dibujan a Schwarzenegger. Ahí alguno metió baza ahí. Alguno de la producción de la película era de aquí. Y metió baza y uno de los símbolos que le pintan en la cara. Varias veces, además. Dos o tres veces. Es un índalo chiquitín. Habéis de mirarlo. Bueno, si puedes poner ahí. Sí, a ver si puedo montar las imágenes por encima. Es una curiosidad y eso es en Punta Antina, donde estuvimos ayer en las dunas. Que no nos acordamos de comentar el dato. Eso es. Otro de los enclaves míticos de Conan aquí en Almería es la cueva, que si bien Marcos parece que está en la montaña del poder, en el Peñón de Bernal que veíamos con anterioridad, pero realmente cuando están dentro, no están dentro, están aquí. Sí, estamos en un paraje justo donde acaban las casas de Almería capital. Pues han montado esta gasolinera. Todo esto era un paraje lleno de cuevas y demás. Y la cueva de Conan, pues es alguna. No podemos pasar porque aquí, por lo que nos dijeron, deben de querer montar un Ikea. Casi nada. Tienen ahí un aparcamiento enorme. Y alguna de estas tres cuevas, una y otra y otro hueco que hay aquí encima, pues es donde grabaron los interiores cuando van, asaltan la orgía. Escapan por la cueva y después... Eso es. También aquí se produce la escena de cuando capturan a Conan. Y bueno, tienen ahí, les enseña el poder de la mente. Dicen que el acero que ya no vale nada, ¿no? El tulshadun, que aquello era cuando eran jóvenes. El acero que está desfasado, que está obsoleto y que es el poder de... Bueno, el que ostenta él, ¿no? El poder de la mente, de controlar a sus cultistas. Eso es. Y a mí me gusta la forma circular, que eso está cortado también. Claro, lo de ahí, me gusta como posible, que está como una especie de circo de piedra redondo. Eso es. Eso es. Que se tira a una chica, le manda a una de sus acolitas, le dice, ven, y se tira sin pensarlo. Me gusta aquella. Pero bueno, cuál está allí. A ver, esto está toportado a radial. Ya sé. Se lo cambiaron. Es irreconocible completamente, ¿vale? Porque este paraje también ha servido también de escenarios para películas de western, pero a momento ahora es irreconocible. Han protestado mucho los cinéfilos de aquí, de Almería, para que se conservara el paraje, pero parece que los intereses económicos han podido, por encima de preservar la naturaleza, en este caso. Pero todo eso se produce aquí, se produce aquí. Sí, es verdad que cuando asaltan la cueva, la montaña del Poder, después de la orgía y todo eso, y salen, eso pensamos que no puede ser aquí. Pensamos que igual pudiera ser donde el Peñón de Bernal. Pero claro, no estamos seguros, no estamos seguros del todo. Lo único que os podemos enseñar a día de hoy es una verja enorme, obras por aquí. Sí, ayer, de hecho, había por aquí máquinas, maquinaria. Sí, sí, lo de las tomadoras y eso. Y esto cuando levanten el líquido aquí delante es cuando lo tapan y se pierde entero. Sí, no se va a ver, salvo que tenga nadie. Si se enrollaran, poner, pues como tienen ahora una especie de pasarela que digan. Hay una acera que sube por allí, está ya medio urbanizado y se ve una acera con farolas que sube por allí, por donde está aquella plataforma. No sé si es solo para las obras y luego lo quitarán o si van a dejar un paseo por ahí. Ya que se enrollaran, que dijeran, oye, por aquí a las cuevas, por lo menos para preservar lo que queda. Lo que quede. Igual hacen un paseo, sí que hay una acera. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Y pasa por ahí delante. Yo lo haría, no cuesta nada, aunque tú calques aquí el centro comercial delante, por lo menos, joder, dejar la pasarela de atrás y que tú puedas entrar por ahí o tal. Sí, por lo cual ponen la cafetería del Ikea ahí en la cueva, que te ponen albóndigas con aquí. Lo que está claro es que todo esto, todo esto que veis aquí no existía nada hace pocos años. No, no, esto era monte y desierto mayormente. Y ahora pues hay lo que hay montado. Pero bueno, que lo sepáis, aquí eran las cuevas de Conan. Civilización antigua y malvada, ya no decía Conan. De todas maneras, no desconectar los que sigáis esto de Conan, porque intentaremos hacer ya un documental ya más condensado, una orilla o por ahí. Algo más manejable. Más manejable, con menos, esto es más making of, digamos, como lo encontramos, como no lo encontramos. Y ya un poco más pro, a ver qué nos sale. Si lo conseguimos o no. Pues nada, lo dicho, hasta aquí llega en busca de la tierra de Conan, versión extendida. Y nos vemos pronto en el documental condensado. Por Chrome. Bye. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos.